hola qué tal a ver estoy aquí intentando algo nuevo que tengo instagram live en mi celular y acá tengo youtube live en youtube así que me pueden ver por youtube o por instagram por la que quieran y es algo nuevo para ver si funciona ya sé que no avisé ni nada de eso pero bueno el tema de hoy es el ciclismo en méxico el otro día alguien me preguntó que por qué no hablaba o hacia un vídeo de porque creo que el ciclismo en méxico pues no más no avanza entonces dije bueno voy a hacer un vídeo como lo ven estoy haciendo live ahora así puedo interactuar un poco con ustedes no no lo hice no avisé con antelación porque quiero estar tan pendiente de los comentarios y quiero expresar mis ideas así que si me escuchan bien si lo están viendo cafecito y bueno pues vamos a lo que toca entonces el tema de hoy el ciclismo en méxico porque está estancado qué es lo que creo yo qué es lo que pasa en el ciclismo aquí en nuestro país y creo que es un tema muy muy complejo así que si este vídeo no es de un minuto no va a ser de dos si están viendo en vivo les agradezco que me estén acompañando y voy a estar intentando ver algunos de sus mensajes o ideas y no no es un vídeo corto porque como les digo es un tema muy extenso en por dónde empezamos pues bueno no hay carreras en méxico no hay carreras no hay equipos hay ciclistas hay talento hay infraestructura tenemos muchos velódromos hay países que quisieran tener la mitad de los velódromos que tenemos no nada más tenemos los velódromos de cemento que algunos ya son viejos pero otros son de madera muy buenos calidad mundial en aguascalientes donde yo vivo tenemos dos velódromos ciudades en eeuu ya quisieran tener uno les digo y nosotros tenemos dos zacatecas también tiene un velódromo puebla ciudad de méxico estado de méxico claro hay unos que han tenido sus problemas y han tenido que cerrar pero pero tenemos infraestructura y no nada más eso tenemos muchas carreteras la mayoría de las personas dice que es muy inseguro entrenar en méxico el ciclismo de estoy hablando del ciclismo de ruta eso es mi tema ciclismo de ruta dicen que es muy difícil pero la verdad es que tenemos muy buenas carreteras yo he estado en méxico casi por todo méxico y sé que donde estés hay muy buen lugar claro y unos lugares mejores que otros pero en la mayor parte de méxico en el centro tienes altura el invierno la verdad que en méxico no es nada pesado en ningún lugar está nevando ahorita ni nada de eso puede salir entrenar sin ningún problema y y tenemos las carreteras tenemos todo lo que lo que se necesita les digo aparte en el centro tenemos altura y ya muchos países quisieran este tener algo de lo que nosotros tenemos entonces tenemos las carreteras tenemos los ciclistas tenemos el talento méxico es una un país con una raza de podemos decir por ejemplo los tarahumaras los mayas los aztecas que nos hemos tenido una historia de lo que es deportes de alta de deportes de resistencia a los que somos buenos entonces la verdad es que genética y está pero porque no salimos porque este año solamente éramos contados los que estamos corriendo fuera en eeuu cada vez son más pero en en europa cada vez son menos cada uno dos el próximo año ya regresa digamos regresamos como país al world tour con villalobos la verdad es que un aplauso porque se lo merece y y ojalá y le vaya muy bien pero pero el problema de méxico es mucho más más a fondo entonces voy a empezar por la parte de las carreras porque méxico como país ciclista está muy mal visto desde fuera sobre todo porque las las carreras principales últimamente se han estado cancelando la vuelta a méxico y la y lo que era la vuelta al centro ya antes había chihuahua chiapas oaxaca bueno pero la vuelta méxico tiene muchos años que dicen que se va a hacer y no se hace pero y muchos dicen que esto es problema de la federación y no yo no creo eso la mayoría de las personas dice que yo estoy peleado con la federación y no es que esté peleado claro hay muchas cosas que están pasando y no me gustan pero siento que uno de los mayores problemas es que creemos en méxico tenemos la idea de que la federación es la que se encarga de hacer carreras y ese es un error muy muy grande si vemos otros países la federación de lo único que se encarga la única carrera que ellos organizan es el campeonato nacional de ahí en más a las licencias y da permisos no más la federación organiza una carrera al año y hasta ahí hace selecciones nacionales y todo eso pero las federaciones no organizan carreras y aquí en méxico tenemos la idea de que la federación tiene que hacer las carreras y pues no puede porque ese no es su chamba su chamba es que que haya un ambiente que incite a organizadores a querer hacer carreras entonces voy a decir ok yo quiero hacer una carrera que es lo que necesito voy a la federación y ellos me apoyan y me dicen esto es lo que tú necesitas hacer estos son los lineamientos esto es lo mínimo que necesitas haz tu carrera y ellos nada más te dan tu permiso y lo publican y también te ayudan y hasta ahí pero la federación no tiene que hacer la carrera estamos organizaciones que la mayoría quien aquí en méxico solamente hay a nivel muy local que hacen organizaciones estatales de montaña estatales de ruta y así pero necesitamos organizaciones privadas que se dediquen a organizar las carreras el tour de francia la carrera más grande del mundo no lo organiza la federación francesa de ciclismo organiza la organiza una empresa privada tour de california el tour de utah tour de colorado este y cualquiera de las clásicas que me nombren las organizan organizan organizaciones privadas no las federaciones ese es nuestro mayor problema aquí en méxico necesitamos organizaciones que quieran hacer carreras no la federación cuando haya carreras cuando hay un ambiente para que haya carreras todo va a empezar a surgir mejor porque luego van a venir más equipos ahorita porque no hay equipos porque no hay carreras así de simple yo porque voy a meter mi dinero de mi bolsa de mi empresa a un equipo si lo único que van a hacer es un par de carreras locales la verdad es que no no vale la pena no tengo porque ellos no voy a recibir nada a cambio por la única razón que lo haría es porque el ciclismo me gusta pero no porque porque yo vaya a obtener algo a cambio de tenemos que ver al al ciclismo al ciclista ya los equipos como empresas de marketing que eso es lo que son el ciclista lo que hace es subirse a la bicicleta hacer su mayor esfuerzo intentar ganar hacer show o lo que quieran con el propósito de que la gente los vea y reconozca una marca reconozca una marca de bicicletas reconozca este la marca x que esté patrocinando el equipo aquí en méxico está cannes todos sabemos que es cannes todos sabemos este cuando se dice de cannes piensa así en el equipo de ciclismo pero sabes ya que es lo que hace esa marca entonces tenemos que ver eso tenemos que vernos como como herramientas de marketing porque eso es lo que es un equipo profesional entonces cuando haya carreras habrá más equipos porque ya habiendo más carreras habiendo un calendario estable la las empresas van a decir ok estos me están pidiendo apoyo y lo que están haciendo es estar yendo a todo méxico a correr tantas carreras mi marca se va a ver por todo méxico y ya es algo rentable es algo que ellos ya pueden invertir y van a decir pues vale la pena hay que hacerlo mientras tanto no entonces creo creo en lo personal que esos son este de los mayores puntos que por los que el ciclismo está estancado porque tenemos que ver ahorita los ciclistas lo que hacen es salir e irse eeuu porque allá se hay calendario porque hay un poco más de equipos porque están las oportunidades y se nos y pues no podemos no hay de otra ahorita los ciclistas tienen que emigrar a buscar el sueño americano o buscar este equipos fuera porque aquí no los no los hay y y luego está la parte de bueno nosotros como ciclistas como fans que es lo que podemos hacer ir a las carreras hay muy pocas hay hay muy pocas carreras y y a veces si duele ir a un evento y ver que no que casi no hay gente dice nada es que no hay premiación pero 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 pues bueno tenemos que empezar por algo tenemos que estar yendo a las carreras tenemos que mostrar a los organizadores que son eventos que los ciclistas queremos tenemos que ir y asistir y esperar a que el próximo año este se haga se haga una mayor convocatoria haya mejor premiación las empresas quieran invertir en eso las empresas digan ok este yo yo pongo tantos miles de pesos para la premiación y luego empiezan a generarse a generarse a generarse los equipos más café entonces pues eso eso es a grandes rasgos lo que por lo que yo siento que está estancado el ciclismo en méxico no creo que sea problema de uno ni de una organización ni de la federación ni de ningún equipo en particular creo que creo que es un problema también a nivel nacional que vemos que no ciclismo no es el único deporte que está en esta situación son la mayoría cualquier deporte que no sea fútbol estamos en esta situación y entonces ¿qué tenemos que hacer? empezar por nuestra comunidad empezar por nuestros estados nuestras ciudades poco a poco empezar a organizar eventos empezar a asistir a los eventos y querer apoyar al talento local les digo si hay si hay una carrera local no hacerla de menos ir mostrarnos entrenar y poco a poco porque esto no se va a solucionar de la noche a la mañana si queremos estar viendo más gente fuera más gente en el Tour de Francia más gente corriendo en Europa o en Estados Unidos que la busquen los equipos necesitamos que esté pasando el cambio en todos los niveles les digo esto no es un problema de federación no es un problema de talento no es un problema de fogueo no es un problema de falta de equipos es un problema en conjunto de estructura que tenemos que todos arreglarlo entonces pues bueno a grandes rasgos desde mi trinchera esta es mi muy humilde opinión esto es lo que yo he visto he corrido desde que tengo 16 años aquí en México a veces fuerte digo he corrido aquí en México a veces más a veces menos he corrido fuera he visto como otros países si lo han logrado hay otros países que tienen sus problemas muchas veces en México nos gusta compararnos con Colombia porque somos de Latinoamérica la mayor diferencia es que en Colombia aunque estructuralmente es un país que también le falta mucho les falta carreras, les falta fogueo, les falta eso hay un poco de iniciativa privada hay un poco más de equipos claro las carreras igual tienen sus problemas pero hay equipos, hay gente que va y en Colombia el talento está, es mucho mucho mayor que a los problemas aquí en México no estamos en ese nivel tenemos mucho talento pero no es tan mayor que los problemas que hay entonces es por eso que Colombia ha podido estar exportando mucho talento y si nosotros queremos hacer eso tenemos que trabajar mucho mucho con México antes de poder empezar a exportar talento ahorita solamente estamos exportando a Estados Unidos que es el país que nos queda más cerca y que es más barato porque la mayoría de la gente que ha estado allá sabe que que es gente que se va pero pagándose sus gastos no es como que hay yo conseguí un patrocinio de X o Y empresa y creen que me pueden apoyar porque no van a tener nada la verdad es que no obtienen nada a cambio es gente que que afortunadamente tienen tienen la se pueden dar el apoyo económico ellos solos y y se van a Estados Unidos entonces pues bueno he aquí este video creo que he visto que hay un poco de gente viéndonos en Instagram aquí en YouTube también espero que les haya gustado la dinámica les digo la próxima tal vez podemos platicar de otro tema hacemos agendamos algún día de la semana ponemos una hora específica para que haya un poco más de gente para que estén mandando sus comentarios saludos a los que están mandando saludos y y bueno podemos podemos estar haciendo esta dinámica de otros temas si quieren adelante podemos tomar retomar el tema del ciclismo aquí en México podemos irnos un poco más a fondo hacia equipos hacia carreras hacia lo que nos toca hacer localmente también podemos hablar luego de otros temas si quieren un poco de entrenamientos un poco de nutrición tengo ideas de hacer esto pero pretemporada por ejemplo ahorita que es pretemporada muchos dicen que por qué vas al gimnasio por qué andas corriendo por qué por qué haces este todas estas cosas entonces aquí se va a quedar el video en Instagram creo que se puede ver por no sé cuántas horas o días si lo dejas ahí ahorita intento ver ese ese show en YouTube se va a quedar en mi canal los que están viendo en Instagram si se acaban de unir pueden ir a YouTube está acá yo lo tengo en la computadora y y aquí en YouTube pueden ver la conversación nuevamente pueden dejar sus comentarios pueden suscribirse al canal para las próximas emisiones y y podemos seguir la conversación en los comentarios así que voy a tomar mi café voy a ver sus comentarios voy a estarlos leyendo respondiendo y pues muchas gracias seguiremos haciendo esto saludos end y y y